Virgo, Virgo en estos momentos se puede sentir como un poco triste. Algunas noticias que estos próximos tres días te van a tener bajitos, bajitos de energía. Esto me habla de algún recuerdo quizás de la adolescencia o de una noticia de un amigo de esa época que las cosas no te van a gustar mucho. Si eres del signo de Virgo me dicen que no te preocupes que después de dos o tres días ya vas a agarrar otra vez tu norte, la intensidad y el equilibrio. Fíjense que para los signos del elemento tierra y en este caso para Virgo también me están diciendo que hay que limpiar mucho las vibraciones sobre todo lo que está guardado en el corazón, los recuerdos o unas noticias que te van a poner un poco triste. Puedes ponerte una gata azul, un ópago, una piedra lunar, también puedes ponerte un cuarzo cristal para que recoja todo lo que está allí guardado, limpia y purifique y que no te quede ese corazón así arrugadito. Porque después de que pasan esas energías puede venir un proceso gripal y es que lo que no llora el alma el cuerpo tiene que llorarlo por algún lado.